Sobre el sismo vagabundo Hay unos que tienen pésima la actitud que es de su ego tienen la actitud de apego que es igual por vez enésima He visto por vez vigésima que quieren buenas reseñas pero nadie les enseña que las malas son bien buenas para promover las faenas de escribir con buenas señas Si tienen mala actitud por lo que otro ha escrito no les importa ni pito llegar y encontrar virtud No escriben a completud No escriben a completud Escriben con miedo al mundo Sobre el sismo vagabundo es tu malo narcisismo sin nada existencialismo sin realismo nada rotundo Escribete al sismo Escribete al sismo Escribete al sismo